Bueno, muy bien, Playa Sola, así se llama el trabajo de Ariel González, que nos acompaña esta mañana. Ariel es pionero del surf en nuestro país desde los años 60. Está presentando este libro, Playa Sola. Para conocer detalles, lo estamos recibiendo esta mañana, Ariel. Docente, guardavidas, surfista y ahora escritor. Ahora no, ya tengo tres libros más. Ah, pero por lo menos el surf es el primero. Sí, sí, el currículum está bien. Gracias por acompañarnos. Buen día primero y a la audiencia y a ustedes. Bueno, ¿cuáles son las historias que se repasan en ese libro? Mucho se habla de la mística del surf, ¿no? Pero, bueno, ¿qué podemos ver de eso en este libro? El libro es más un homenaje a un hijo fallecido, Sebastián, hace cuatro años. Y traté de relatar las experiencias que pasé con él, vínculo padre-hijo. También hay un epistolario que refleja justamente la etapa de la pasión cuando descubrimos al surfing, ¿no? ¿El hilo conductor era el surf? Seguro. El tema es que hubo que romper muchos códigos. De alguna manera, uno fue transgresor de muchas reglas. Se nacían pocitos y casi siempre la playa era una zona de recreación bastante inactiva, ¿no? Se iba a tomar mate, la sombrilla, los bizcochos, el mate y ahí. Sí. Pero seguro, al descubrir el surfing, hay una expresión lúdica que es muy activa, ¿no? Y era desconocida en el país. Un surfista en la década de 60 era un bicho raro. Hubo una censura, una censura social, barrial. Esos que molestan en la playa, ¿no? No, no. ¿No era eso? No, no. Era romper prototipos, romper códigos de prototipos. Yo jugué al básquetbol en Tabaré. Y bueno, estábamos allí en ese deporte, vamos a decir, formal, urbano. Aceptado. Público, abucheo, vítores cuando juegas bien. Pero esto fue un descubrimiento apasionante, ¿no? ¿Cómo descubrió el surfista? Un misionero mormón. Vino con un libro mormón y la Biblia y entre ellos dos una revista. Y una revista muy colorida. Entonces le dije, ¿qué es eso? Y bueno, de ahí nació. Ojeo a mi hermano, a mi cuñado, ¿qué te parece? Los dos nos apasionamos y ahí empezó etapas, ¿no? ¿Qué edad tenías? Tenía 17 años. Estamos hablando de la década de los 70. No, 63. 63, 1963. ¿Y dónde ibas a hacer surf? Íbamos, tratamos de... Yo nací en Positos, ¿no? Detrás del Club Bohemio. Íbamos a Positos, corríamos las olas marrones. Las de hoy, las de hoy. Las de hoy. Las de hoy, con este viento. Con este viento sur, sí. Si no, en Positos es un plato. No, era chato, era chato. A Playa Onda y había que ir, ¿no? No, pero yo no tenía coche. Mi hogar siempre fue socioeconómico bajo, ¿no? Pero la pasión seguía, el fuego seguía y, bueno, corríamos lo que había. Viento que había, íbamos para la playa. Eso llevó a ser profesor de Educación Física. Has practicado muchos deportes. Sí, bueno, a los 20 años me recibo de profesor, ya abandono el básquetbol, otro código que tuve que romper, una transgresión grave, expectativas familiares, clubistas, profesionales. Abandonar el deporte en el mejor momento, digamos. Seguro, que ya tenía jugado hace, por 10 años, ¿no? 12 años. Primera división. ¿Por qué te fuiste del básquetbol? Por la pasión. Por la pasión. ¿Y esa pasión en qué se cristalizaba? De una pasión lúdica, seguro, de una pasión lúdica, porque tenés que ubicarte que el deportista de circo, ¿no? El deportista que está en un entorno, en un círculo con espectadores, responde mucho a lo externo, a la relación del público, al director técnico, a los contrarios, a los compañeros. El surfing, lo que fue, me encauzó y me enfrentó a un competidor que no era humano. Era el mar. Entonces, todas las reglas cambian allí. Uno aprende mucho. Yo aprendí mucho del frío, porque antes no había traje de goma. Aprendí mucho del silencio, porque estaba solo. Esperando. Aprendí mucho de la soledad también. Entonces, ahí el mar te empieza a enseñar y empiezas a ir para adentro. Ya no es tanto la externalidad, sino es lo esotérico, lo interior. Y como persona, ¿qué forjó en vos todo esto que decís? Que supongo que también se puede lograr por otros caminos, ¿no? Otras prácticas pueden darnos soledad, la importancia de la decisión personal, el ubicarse ante los fenómenos que uno no puede cambiar, como es el mar, el viento, el frío. Sí. Por ejemplo, todas las formas naturales, las formas lúdicas naturales acercan a eso, ¿no? El trek, el senderismo, el montañismo. Te puede dar esa impresión también la laguna, el río, la montaña, el desierto, ¿no? Te enfrentás a eso. Y en ese viaje interior, lo que primero te descubrís a ti mismo, ¿no? Con lo bueno y lo malo. Seguro, las sombras y las luces, sombras y luces. Y eso tenés dos caminos, o traer la soberbia y decir, bueno, este no soy yo, no tengo miedo, por ejemplo, no tengo frío, quiero que me vean. O poder responder con humildad y decir, sí, este soy yo. Y bueno, entonces un viaje un poco de yoga tiene, un poco de la mística oriental tiene, ¿no? Eso de la interioridad, ¿no? Sumergirse en eso. Estoy hablando del surfing, nuestro pionero del año 63, de la década del 60. ¿Usted fue el primer surfista de Uruguay, se puede decir así o no? Hay muchas experiencias, vamos a decir, individuales. Omar Bispo Rossi, guardavidas de Positos, corría con una chata. En Piriápolis había chatas también que se alquilaban. En la década del 40, en Punta del Este se alquilaban unas maderitas paipo, en hawaiano, ¿no? Que la gente corría, eran todas expresiones individuales, vamos a decir, pero concretamente con significado social, nació justamente allí en la torre de guardavidas de la calle Pereira, de Omar Bispo Rossi, con todos nosotros. ¿Con qué corría a las olas en aquellos 17, 18, 19 años por primera vez? Si prometés no reírte, haré el intento. No, en la revista se veían hawaianos primitivos, con estas tablitas, que son más o menos así, de un metro, un metro veinte, con una formita como de bala, para poder acostarte y deslizar la ola. Y mi padre tenía un armario en el altillo, viejo, entonces después de convencerlo, desarmamos una de las puertas del armario, nos quedamos con el compensado, le dimos la forma y con eso corríamos. Adaptaron una puerta para convertirlo en una tabla de ser. Sí, sí. Ahí hubo otro aprendizaje. Seguro. Anterior. Seguro. Yo siempre digo, ¿no? Este, que afortunadamente conocimos el Genalú, que es como lo llaman los hawaianos, y no el surfing. Sí, porque el epicentro moderno del surfing nació en California, ¿no? En la playa Malibú. Y ya más como una... No, Malibú es la cuna del cerdo, ¿no? Sí, ya como una moda, ¿no? Se le agregó toda la industria, la parafernalia, el estereotipo surfero. Pero el surfing primitivo, el Genalú, se corría con tablas sacadas de los árboles, ¿no? Claro, seguro. Ariel, ¿y usted no se quedó solamente en el disfrute personal de esto, más allá de hobby o de hacerlo en el tiempo libre? Porque por lo que leo, en el material que nos alcanza la producción, llegó a competir internacionalmente. En la revista había un nombre, queríamos tablas de fibra de vidrio y no teníamos. Modernidad. Seguro, Luis Caballero Vegas, Perú, escribo, y ahí empieza también un espistolario, y di vuelta, me invita a los internacionales peruanos, en el año 68, 69, 70. Y ahí, bueno, conocí a hawaianos, sudafricanos, australianos. En Perú y en el Pacífico es otra cosa, ¿no? Ahí está, pero era como... Ahí son de verdad. Seguro, pero era como ir, era como ir del Bobby Fool a conocer a Messi y a Suárez. Claro. Fui como un aprendiz, ¿no? Ese otro fue otro baño de humildad para mí, ¿no? Muy buena experiencia. Como atleta, como atleta fue un baño bastante humilde, ¿no? Pero me hice de amigos, que fue otra de las cosas que me aportó el surfing, la amistad. Este, y una cosmovisión. Que esto es importante y lo reflejo parte en los libros y en este libro, en esta época postmoderna, creo que el surfing puede traer y aportar a los niños y a los jóvenes de esta época, que el surfing no es solamente la modita y lo que uno viste, y la tablita nueva, sino que es el contacto con el mar y aprender de él, ¿no? Bueno, si bien tiene toda esa imagen fuerte del surf y atractiva, ¿no? Para algunas edades probablemente, la práctica del deporte continuo seguramente hace despojarse de todo eso, ¿no? Porque ahí estás vos, corres peligro, estás con la tabla, el agua, el frío, porque aunque sea verano, te deben ir frío. Sí, la etapa pionera fue mucha de, corríamos con buzo de lana, en los pamperos, por ejemplo, de agosto, junio, julio, con buzo de lana, con pantalones vaqueros, con forrados, con capera de cuero. Era lo que teníamos, ¿no? Se corría en 20 minutos, se salía, se corría hasta Kibón o hasta Trubili, una vez que se entraba en calor, otra vez al agua, fue bastante emocionante esa época. Hoy tenés el traje de goma de todos los tamaños, tenés leash, la cuerdita para que no te ahogues, tablas más livianas, en aquel entonces las tablas pesaban entre 15 y 20 kilos, había que llevarla. Estábamos sin locomoción, bueno, todas esas cosas, ¿no? Hoy en día, ¿qué puede aportar el surf a los más jóvenes? En un laberinto de las finanzas y del dinero, como está ahora entrado e inmiscuido el surfing, aporta una visión productiva de dinero. Lamentablemente. Pero la práctica... Igual, 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 igual yo rescato, hay muchos surfistas de, como le llamamos nosotros, de soul surfing, que son surfistas de alma, que van al mar porque, por la pasión que tienen por el mar. Y por el disfrute del juego, vamos a decir, ¿no? Este, pero hay que demostrarle o mostrarle, por lo menos a los jóvenes, a los niños, que hay otro viaje, que es el viaje interior, que es el formativo como ser humano, ¿no? Yo siempre digo, si salís de la urbe, con toda la mochila que te da la ciudad, ¿no? De contratiempos y angustias, entrás al mar. Y no salís purificado, no salís cambiado, entonces no sirve para nada el surf. Playa Sola, así se llama el trabajo de Ariel González, uno de los primeros surfistas de Uruguay. ¿Este es usted? Sí, yo, en Perú. Está montando una ola considerable, ¿eh? Sí. Es una linda ola esa. Yo no entiendo nada de surf, pero por las dimensiones, uno ya puede darse cuenta. Si hubo un mérito de los 30 centímetros de Pocito, a los 4 metros de Perú, a los 6 metros de Hawái. Ni más ni menos. Gracias, Ariel. Por favor, encantado. Playa Sola, ese trabajo de Ariel González, que nos ha acompañado esta mañana, ya están librerías, lo pueden comprar. Hacemos una tanda, ya volvemos para el último tramo de Arriba Gente.